Cuba Información Los que en Miami se presentan como luchadores por la democracia en Cuba, es decir, los herederos del dictador cubano Fulgencio Batista, eran invitados este pasado domingo a un homenaje nada más y nada menos que a Augusto Pinochet, celebrado en Santiago de Chile. Se presentaba el documental Pinochet del realizador Ignacio Siegers. La llamada corporación 11 de septiembre había invitado al acto a numerosas personas de la extrema derecha de Europa, Estados Unidos y Argentina. De Miami, los herederos políticos del dictador cruzaron invitación al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, al alcalde de Miami, Tomás Regalado, al senador federal, Marco Rubio, al congresista federal, Mario Díaz-Balart, y al presidente de la llamada juventud anticastrista, Yacer Torres. En estos días se cumplen cinco años y medio de la muerte de Pinochet, bajo cuyo régimen, apoyado por los Estados Unidos, fueron asesinadas por el terror de Estado más de 3.000 personas. Decenas de miles de personas se concentraron en Santiago para protestar contra este homenaje y fueron reprimidas con gases lacrimógenos y chorros de agua por un operativo de más de 500 policías. Más de 60 personas fueron detenidas y varias decenas heridas. Nuevas lecciones de democracia para Cuba, sin duda, las de los admiradores de Pinochet en Miami y las del régimen político chileno actual. Detalles sobre los que, curiosamente, jamás se posa el foco de los medios. ¡Gracias!